Y ahora, todos bailando, esta bonita chilena, con los bautistas, de la tierra. Música Música Y con cariño, dedicamos esta chilena, para mi raza que se encuentra en Los Ángeles, San Francisco, y Sacramento, California, zapateale macizo, pariente. Música 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 Bien, 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 bien. Y agarren a su pareja, porque cambiamos de ritmo, y esto se baila, bien pegadito. Música 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 Música